Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Así es como fue dado de baja alias La Bestia dentro de una urbanización en la vía Daule en el norte de Guayaquil. El video quedó registrado por una cámara de seguridad. Alias La Bestia fue dado de baja en detonaciones en el interior de la urbanización Mercedes Molina, asentada en el sector de la vía Daule en el norte de Guayaquil. El hecho se reportó la tarde pasada a las 5 de la tarde según vecinos. La víctima fue detonada por sujetos que inicialmente lo interceptaron en otra zona aledaña y en su intento de la huida se adentró en una de las etapas de la urbanización Mercedes Molina. Pese a la evasión, el hombre fue alcanzado por las detonaciones de los atacantes. En una peatonal afuera de la vivienda quedó el cuerpo de la víctima. Los moradores de la zona se alarmaron por este hecho. Varios de los residentes refirieron que la víctima no habitaba en la zona. La hermana, la hermana, la chida hermana.